Esta canción se la dedica la sushi con mucho cariño. Con mi niño me tocó seguir, después de ahí mi suerte cambió, conocí a mi tino, dueño de mi corazón. Lo conseguí, cuando me abrí los nietos soy feliz, vivo y seguí mi Manuel por un regalo para mí. Yo conseguí, cuando me abrí los nietos soy feliz, vivo y seguí mi Manuel por un regalo para mí. Yo conseguí, cuando me abrí los nietos soy feliz, vivo y seguí mi Manuel por un regalo para mí. La prueba me hicieron muerte para soportar la tormenta. El camino era largo, pero llegué a la venta, no sabía lo que tenía hasta que yo me di cuenta. Después de ahí mi suerte cambió, conocí a mi tino, dueño de mi corazón. No conseguí, cuando me abrí los nietos soy feliz, vivo y seguí mi Manuel por un regalo para mí. Y si no me abrí los nietos soy feliz, vivo y seguí mi Manuel por un regalo para mí. Y si no me abrí los nietos soy feliz, vivo y seguí mi Manuel por un regalo para mí. Gracias.